¿Qué es la vida, libertad e integridad de las personas? Y todos los países son responsables de ello. Así como le reclamamos a los Estados Unidos por los derechos de los mexicanos allá, estamos nosotros obligados a respetar los derechos fundamentales de los mexicanos en territorio mexicano, pero también de cualquier persona, aunque no cuente con documentos. Y es muy lamentable que no podamos darles estas garantías cuando sabemos lo que está ocurriendo. Desafortunadamente nos estamos topando con que en México, en vez de encontrarnos con un sistema de administración de justicia que le ponga un alto a la impunidad con la que se manejan los delincuentes, tenemos un sistema de administración del delito, en donde malos policías de distintas corporaciones de los tres niveles de gobierno están coludidos con el crimen organizado, y por otra parte, sumados a ellos también, los ministerios públicos. Aquí cabe resaltar la labor, cuando hablamos de esta situación de los ministerios públicos, la labor que ha venido haciendo el ejército mexicano en liberar a migrantes de casas de seguridad y llevar a los delincuentes ante el ministerio público. Sin embargo, lamentablemente lo que nos encontramos es que los ministerios públicos, incapaces de integrar debidamente las averiguaciones previas, por negligencia, por falta de capacidad, o porque están de alguna manera coludidos con la delincuencia organizada, no las hacen correctamente y a los pocos días los delincuentes están nuevamente secuestrando a los migrantes. Ahora lo que habría que hacer en este caso en particular será esperarnos a ver las investigaciones y poder llegar a las conclusiones correspondientes de qué fue lo que pasó. Sin embargo, más allá de ello, yo creo que la respuesta que México tiene que darle al mundo ante una situación tan vergonzosa, es de condena, pero sobre todo de acciones inmediatas para que esta situación se corrija.